Las brechas que existían en materia de electrificación, vías y titulación de tierras en el Catatumbo, a partir del jueves empezaron a cerrarse la aprobación de un paquete de proyectos que anunciaron en convención la Alta Consejería para la Estabilización, el Ministerio de Minas, Indias y la Superintendencia de Notariado y Registro. Entre las ejecutorías anunciadas están cinco proyectos de electrificación rural que van a beneficiar a cerca de 8.000 catatumberos con una inversión de 27 millones de pesos. En el encuentro también se entregaron 111 títulos de propiedad de escuelas, parques, escenarios deportivos, hospitales y estaciones de policía, cuyos predios están en El Carmen, La Playa, San Calixto, Teorama, El Tarra y Ocaña. Asimismo, la Agencia de Renovación de Territorio y el Instituto Nacional de Vías suscribieron con los alcaldes de municipios citados un convenio por 10.000 millones de pesos para el mejoramiento de ocho vías terciarias, algo que esperaban las comunidades desde hacía tres décadas. Se espera que la ejecución de obras se inicie a finales de octubre de este año. Con este convenio en el cual la Agencia de Restitución de Tierras aporta 7.500 millones de pesos y el INVIAS 2.500 millones, se realizarán obras de mejoramiento en ocho municipios. En el municipio de Convención, los tramos que se arreglarán serán Convención, La Vega, Guamal, Piedecuesta y Pelagorro. En el Carmen, el tramo Guamalito, Culebritas, Santa Inés. En el Tarra, el tramo El Tarra, Tarra Sur. Acarí, en el tramo Acarí, San José del Tarra. En San Calixto, en el tramo San Calixto, Casas Viejas, Vista Hermosa. Sardinata, en el tramo Sardinata, Las Mercedes. Tibú, el tramo Campo 2, Campo 3. Teorama, tramo Miraflores, Los Ranchos.